Música Hola, muy buenas a todos mis queridísimos puercoespines Bienvenidos a un nuevo video de gente de Game Room Y bienvenidos a un video muy cortito Pero que yo creo que va a ser muy interesante Puesto que, entro en materia Por error, SEGA ha lanzado en algunas regiones del mundo Y para algunos sistemas en particular Para ser exactos en Playstation 4 Y en la zona de Inglaterra, si no me equivoco La actualización nueva de Sonic Mania Para prepararse para Sonic Mania Plus Para el DLC que va a venir, creo que es en junio Que añadirá algunas cosillas a Sonic Mania Y el caso que resulta que es actualización filtrada Pues trae algo de contenido nuevo Para ser exactos, algunas cinemáticas entre pantalla y pantalla Que desvelan un poquito más de la historia Cosas muy interesantes Algún jefe que ha cambiado E incluso algún cambio en el gameplay El cambio en el gameplay no os lo puedo enseñar Puesto que no, como comprenderéis Es un video que he cogido de internet No es un video que he podido grabar yo Vale, pero si que he podido conseguir un video Con todas las cinemáticas extra Y el jefe nuevo Que han añadido en el juego Así que os lo voy a poner a continuación Y os aviso de que esto es un enorme, enorme spoiler Así que si no lo queréis ver Simplemente queréis enteraros de la noticia Pues no, no avancéis el video más adelante Porque si no, no, no os enteraréis Vamos, así os enteraréis de lo que veis Y en el, de lo que es Y en el juego pues os sorprenderá Yo os digo que hay alguna sorpresita bastante, bastante chula Como ya os digo también han cambiado el gameplay Creo que han arreglado el tema del, del Scoot Instantáneo de Sonic Para que lo puedas hacer más fluido Y algunas cosillas más Quizá para prepararse a los dos nuevos personajes O para prepararse para el modo Encore Pero lo más interesante de, como ya digo Lo más interesante del, de la actualización Son las nuevas cinemáticas y el nuevo jefe Que eso sí, que os lo añado en el video Que voy a llevar a continuación Así que nada, no me enrollo más Os dejo con el video en el que vamos a ver Todas las cosas nuevas del juego Que trae esta nueva actualización filtrada de Sonic Mania ¡Adelante! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!